Y cambiamos de tema, hablemos de lo que sucedió esta semana en nuestro municipio, pues el pasado jueves 21 de septiembre se llevó a cabo el segundo encuentro empresarial por la inclusión, un espacio donde se habló de las buenas prácticas, beneficios y oportunidades de contratar a personas con capacidades diversas en las empresas de Guarne y el Oriente Antioqueño. El pasado jueves 21 de septiembre se llevó a cabo el segundo encuentro Juntos por la inclusión. En este evento participaron 80 empresas del municipio de Guarne, donde ACNUR, Confenalco Antioquia, el Ministerio de Trabajo y la Administración se unieron en favor de la incorporación y el trabajo colaborativo para promover la inclusión laboral. Durante el evento se abordaron temas relacionados con conceptos productivos, inclusión, beneficios tributarios, retos y oportunidades, así como la vinculación a la economía popular y comunitaria. y el tránsito de la informalidad a la formalidad laboral. Hoy incluir es hacer diferencias, hoy incluir es, como lo mencionábamos al interior del evento, podernos sentar a conversar con el otro. Desde ahí como las empresas están innovando en sus procesos y cómo estamos haciendo de que esta inclusión nos traiga mucho más avances en temas financieros. Hoy grandes marcas lo hacen y realmente sus estadísticas son más productivas en este tema. Por eso la invitación a todas estas empresas hoy es a que todas las personas podemos tener acceso al mercado laboral. Jóvenes, adultos mayores, población LGTBIQ+, en situación de discapacidad o con alguna brecha social vulnerable. El sector empresarial tiene que comprender tres cositas que son básicas. Uno, que el empleo es un aporte enorme a la sociedad, pero hoy no es suficiente. Los empresarios y las empresarias tienen que encontrar formas más efectivas de participar en los grandes temas que conectan la sociedad colombiana y uno de ellos es cómo ser un país más igualitario. En segundo lugar, disponerse con acciones específicas para que públicos y sectores que han estado vulnerados y marginados durante mucho tiempo puedan acceder a empleos dignos. Un caso de eso importante es la población afro, que es la población en Colombia de menor capacidad para acceder a bienes y servicios. De ahí los empresarios sí pueden preguntarse cómo hacer para atraer a las empresas talento afro y mejorar las condiciones de todos y todas. Y en tercer lugar, entender que pensar en diversidad es favorecer que las sociedades en las que las empresas están tengan mejores condiciones y por consiguiente que la empresa misma pueda vivir y pueda vender sus bienes y servicios a población que las pueda comprar. Entonces es un gana-gana. No sólo es un asunto de la empresa que está filantrópicamente incluyendo, sino generando condiciones para que la empresa a lo largo del tiempo pueda sostenerse. Del interés nuevamente de crear una cultura de la formalización laboral, porque tenemos que empezar por ahí y crear cultura con los empresarios, decirles a los empresarios y a las personas que están en la informalidad que generen ese tránsito a la formalidad, que hay unas condiciones aptas de tener una pensión, una salud, una ARL, que para nosotros eso es importante, una condición que dignifique el trabajador y lo vuelva importante a él y a su familia. Y digamos lo que el gobierno ofrece esas condiciones que estamos buscando para reducir la informalidad. Sabemos que es un tema complejo, pero digamos lo que muchas de las políticas del nuevo gobierno van a generar ese tránsito a la formalidad. Estamos seguros de que eso lo vamos a poder mitigar. Yo creo que hay tres elementos para arrancar, para pasar del dicho al hecho, como a mí me gusta decir en términos de inclusión. Uno, crear políticas en que no se discrimine ni por sexo ni por orientación sexual cuando hay posibilidades de acceder a un trabajo. Cuando una empresa es capaz de decir que la oferta de empleos que tiene es para todos y todas, independiente de sus condiciones, da el primer salto. Y ese salto es absolutamente poderoso. En segundo lugar, deberían pensarse cómo empiezan a generar conversaciones, discusiones, formaciones con sus propios equipos de trabajo para que desmitifiquemos que la diversidad es peligrosa, es rara, es extraña y naturalicemos que los seres humanos somos seres diversos. No solo en términos de género, en términos de orientaciones sexuales, en términos de etnias, de decisiones políticas, de formas de vivir y ver el mundo. En la medida en que las empresas logren crear espacios para que la gente converse desde lo que es, siente y sabe, creo que le vamos perdiendo el miedo a la diversidad. Y el tercer paso que me parece importante es estudiar, es formarse cómo la legislación en el marco normativo de Colombia permite o propone que las empresas no discriminen y al contrario sean espacios incluyentes y eso tiene beneficios no solo en términos fiscales, en términos de ciertas disminuciones tributarias, sino ante todo en la percepción de los usuarios y los clientes que entienden que las empresas diversas son empresas más confiables.